Vale, equipo. Si todo va bien, nos dirigimos a la última posición conocida de Nick Furia, la subestación 99 de Shed. El problema es que el escondite está en medio del territorio del líder supremo y no le hace gracia que estemos buscando a Furia. ¿Por qué crees que intenta detenernos? Ni idea. Solo sé que no lo va a conseguir. Ni en sueños. Vaya, bien dicho. Vaya, bien dicho. No quiero ni pensar en eso. La tormenta de arena parece más fuerte desde aquí abajo. Tú céntrate en encontrar a Furia. Me aseguraré de que no nos pillen desprevenidos. No estamos solos. Sin empujar, tengo para todos. Tengo a tope. ¡Tengo un gran enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El líder supremo lo controla todo. Andaos con ojo. ¡Venga! ¡Venid aquí! 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 ¿Qué haces? ¡Venid aquí! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Que saben algo, que nosotros no. No, 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 no. Veo al enemigo. ¿Sabes qué? Vale, perdiste. Poco es el fin del mundo. No he dicho nada. La entrada a la subestación 99 de SHIELD debería estar cerca. ¿Qué es esa cabeza gigante? A mí no me parece muy de SHIELD. Todos nuestros adversarios se creen los riesgos del mundo. ¿Dónde es este lado? ¿Alguien está ocupando las subestaciones? ¿Alguien me está? ¿No? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Fuego! ¡No parpadees! ¡Venga, paz! ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¡Por aquí! ¡Fuelo! 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 Esto no me gusta. No me gusta ni un pelo. Sí, todo el más puro estilo siniestro de mediados de siglo. A la mierda. Vamos. Alguien quiere mandar un mensaje. Y está siendo bastante explícito. Sí, casi preferiría que no tuvieran aquí a Furia. Vale. Sí, pues ya somos dos. Por fin llega el joven halcón. Bienvenido al fin del mundo. No me jodas, Bruce. El enclenque de Banner murió hace tiempo. Ahora solo está el maestro. Ajá. Ya. Vale, mira, no me quiero entrometer en tus asuntos de maestro. Vengo por Furia. No soy la bestia estúpida que recuerdas. Sé por qué estás aquí. Para arrebatarme mi poder. ¿Sabes por qué sigo yo aquí? Porque soy el más fuerte. Más te vale apreciar esto, Furia. ¡Pues malvado a las doce! ¡Más pena, Bart! ¡Un niño armado! ¡Una herramienta en las puertas! ¿Crees que puedes matar a un gigante? Todo esto, vaya, si me las asañaré. ¡Qué gracioso! ¡Adelante, Barton! Ni siquiera tus amigos pueden salvarte. ¡Sí, Juda! ¡A más allá! ¡Lo he nextído! ¡Trop, 2022! ¡A más allá! ¡A más allá! ¡Por mucho tiempo! ¿Qué te pasa? ¿Quieras ir aliento? ¡Venga ya! ¡Culp nunca se cansa! ¡Me estoy alzando! ¡De tu encubridez, Valkon! ¡No! ¡Por mucho tiempo! ¿Qué te pasa si quedas sin asiento? ¡Venga ya! ¡Culp nunca se cansa! ¡Al subeñil que me salen! ¡Te aplastaré la cabeza! ¡Esto no funciona! ¡Toma! ¡Una gamba! ¿Qué puñetas te pasó? He sobrevivido. Solo tengo una cosa que decirte. ¿Dónde está Nick Furia? ¿Entonces nunca fuiste más allá de la tormenta? ¡Eres un cobarde! Desatamos fuerzas que no comprendíamos. Creíamos que éramos héroes. ¡Pero morimos como idiotas! Más allá... Más allá... ¿Es seguro? Averigüémoslo. ¿Quieres? No sé... ¿Estamos en la tentación de hacerlo? Después de tantos años, furia, estuviste siempre aquí. Mónica, lo que tiene es… Proyecto Omega. Su arma para salvar el mundo era una unidad de contención cósmica, el Cubo Cósmico, y salió mal. No detuvo la invasión, solo los congeló en el tiempo mientras el mundo era destruido. Fracasamos… Todos… Escucha… No tienes que repetir mis errores. No reniegues de los Avengers. Te necesito… De verdad… ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tardé mucho en darme cuenta. Así que hazlo por mí. Vale, detendré esto. Lo prometo. No, no lo dudo. Ahora deberías volver a tu tiempo. Ya nos volveremos a ver, Junior. ¿Sigues pensando en retirarte, Clint? No. Voy a hacer todo lo contrario de lo que hice en aquella línea temporal. ¿Barba? Venga ya. Jamás. Raúl, ¿Cómo? Raúl, ¿Qué? Gracias.